En un arranco lorada con las flacas de Guerrero Se pase a Víctor Vergara con amigos muy sinceros Por Florida y California gastándose su dinero Su arache de tres correas y su sombrero de astilla Su pistola cachas de oro que en la cintura le brilla Al estilo calentano siempre sonriendo a la vida Las mujeres su delirio y con ellas se pasean En Carolina y Atlanta hay muchas que ya no esperan Unas para negociar, otras que su amor le entrega El dinero como llega, así me lo voy gastando Voy a vivir el presente y disfrutar lo que hago Al fin que cuando me muera en el cielo ya no hay bancos Y un saludo a la familia Díaz hasta Monte Grande Guerrero Y esto es puro tierra caliente Y ahí le va el saludo, compa Víctor Vergara Y nos vamos hasta Paso de Arena Afuera de mi tierra hay varias trocas parqueadas Una expedición del año y una rambiana arreglada Y una banda está tocando al señor Víctor Vergara La vida le ha dado mucho pero también le ha quitado A la pobreza y tristeza poco a poco le ha ganado Y en casinos y palenques lo miran siempre apostando Paso de arena guerrero Te llevo en el corazón Quiero que cuando me muera me cierren en tu pandión Que me pasen por tus calles cantándome esta canción